Esta misma semana la Policía Nacional realizó un operativo en San Joaquín, donde siete mujeres que tenían casos pendientes de homicidio fueron detenidas. Este grupo venía realizando diversas actividades delincuenciales desde hacía varios años. Las que forman parte de estas organizaciones criminales, por lo general, son utilizadas como mulas. Entre el año pasado, en el aeropuerto de Tucumán, se pueden haber detenido un promedio de 15 mujeres que eran utilizadas como mulas, llevando droga en su organismo o droga en fajas o doblefondos, ya sea en tránsito o intentando sacar sustancia ilícita de nuestro país. Es decir, en el tráfico internacional de drogas, vía aeropuertos, las mujeres son utilizadas muy repetitivamente como mulas para este tipo de conducta delictiva. Otro de los sitios donde es común verlas es en el área de Calidonia y Zonas Rojas, las cuales son utilizadas como carnada para la venta de droga local y cometer robos. El subcomisionado Ramón López de la Policía Metropolitana nos informó que a ello les ha tocado reforzar la seguridad, utilizando mujeres policías para que puedan revisar a las sospechosas. Realmente si alguien es pareja de un delincuente de alto perfil, ya uno también la conoce, y por ser simple pareja uno la va a verificar. A veces buscan son familiares, primos o vecinos, para que lo ayuden a cometer cierto ilícito, para mantener una venta en algún lugar, venta de sustancia ilícita. La directora del Sistema de Estadísticas Criminales, Aracelis Casanova, fue clara en decir que no existe un perfil definido de una mujer que se maneja en este mundo, porque sus tareas son variadas. Se ha detectado de mujeres que se prestan para que se den asesinato, personas que transportan droga, personas que, mujeres que cuidan las drogas. Entonces hay participación, podemos decir, integral en estos temas delictivos. Otra de las funciones que cumplen es proteger a sus esposos e hijos al momento de cometer una fechoría. Helen Concepción, TVN Noticias.